¿Qué voy a hacer que me va a salvar? Quiero saber si este palpitar es amor, es amor, es amor. ¿Qué voy a hacer que me va a salvar? Quiero saber si este palpitar es amor, es amor. No lo sé, pero quiero más. ¡Mueve! 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 Es que acá, un besito con mi piquito, mamá. Tarea perfecta. ¡Niño! Hola, papi. Hola. Ay, desde que no me ibas a dudar. ¿Ya podemos, ya podemos, ya podemos, carreras? No, no se puede porque ya tiene la piernita enfermita, tú sabes. Pero vamos a hacer un trato. Me quitan esto y hacemos todas las carreras del mundo y lo malo es que yo le voy a ganar a este pobre niño. No, yo te voy a ganar, es que soy más rápida. Claro, ok. Doctor Mackenzie, ¿cómo le va? Doctor Pérez, ¿cómo me le va? Dos cositas. La primera, estoy a cargo temporalmente de la dirección científica del hospital. La segunda, le llegó una carta de la universidad pidiendo que se reintegre inmediatamente. Se le acabó la licencia. Perfecto, entiendo, entiendo. Yo le sugiero que regrese lo más pronto posible y que haga los trámites para su reintegro. Vale, vale, doctor. Lo único es que tengo que solucionar las cosas aquí en Medellín, pero lo tengo presente, sí. Bueno, yo cumplo con advertirle. Ahora, necesito saber si vuelve o no, porque de lo contrario va a perder el cupo en la universidad y en el hospital. Vale, vale, sí, señor. Perfecto, gracias. ¡Rápido! ¡Mosas carreras! Oye, oye, tú te... ¿A cuál? Tú te, tú, ¿esperaste? El oro. Eh, voy, voy a tomar algo ahí. Dale. ¡Ay! ¡Ay, papá! ¿A cuál le apuntamos, al seis? No, qué pereza. No me contesta. No me contesta, estoy llamándolo como loco y me imagino que voy a estar con una vieja. Lo que sí estoy seguro es que la universidad cometió un error. Ay, Fabio, si es la cagada, hermano. No, cálmese. Nada, le va a tocar irse para Bogotá con lo de la residencia porque, ¿qué? Van a hacer fiestas esas rolas allá. No, es que hay un error, estoy seguro que hay un error en la universidad, eso no es normal. Pero, Pérez, ya le llegó la notificación con lo de la residencia, le toca irse. Es que no entiendo por qué me pasan estas cosas y preciso ahorita cuando todo está bien, cuando me siento bien, cuando estamos felices. Tin. ¿Cuándo estamos felices? Venga, tené mi peso. Vamos a ser prácticos, pues, ya. Vamos a priorizar. Entonces, usted se tiene que ir para Bogotá, se tiene que ir con lo de la residencia, todo. Entonces, le va a explicar a Simón, Simón va a entender, ya me está explicando a mí, yo entiendo. Y después vemos qué pasa con nosotros. Pero vea que hay una buena noticia, pese a todo hay una buena noticia. ¿Cuál? ¿Va a poder ver a María Clara? Pues, sí. Si me va a tocar verla, obviamente me voy a encontrar con ella en el hospital. Bueno, me voy a llamar otra vez a ver si contesta. ¡No! Gracias por ver el video.